Se llama Yo fui Manuel, mal que por ahí compa Carlitos, suena así Yo fui Manuel He longeado por muchos muy conocidos Fui un guerrero de carácter agresivo Brazo fuerte y siempre anduve en el peligro Me tocó perder Con la marina agarrándome a balazos Muchos bachos nos trenzamos a plomazos No me raje porque me les fui peleando Me gustó montar Caballos bailaba con banda y norteño Fui un ranchero de botas y de sombrero Siempre firme con mis amigos sinceros Mi carnal Javier Te encerraron, nos volvimos a mirarnos A prisión capitalina te mandaron Y al final pa'l gabachos te trasladaron Blindadas Puse 4x4 Pa' la terracería Un comando de soldados dirigían Pa' defender el terreno anduve en pilas Un día 12 fui yo Manuel Torres me pusieron en la pila El M1 pa' todita en la cuadrilla El 14 fue una clave conocida Salen por ahí quedamos John F. Emanuel Ahí nomás